Música Cansado de navegar Tienes castellas y leas y claras Y aunque mis ansias para soñar Y me lejos decepcionado Por un amor que me traicionó Y fue tu encuentro Una esperanza Que en el aufragio de mi dolor La paz Fue lo de ilusión Como una perra Que el mar en cielo Así que guarda Mi corazón Cuervo de ilusión Música Música Como una perra Música 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 Música